Dos equipos de diferentes municipios de la provincia de Ocaña, el sur del Cesar, el departamento y Barranca Bermeja como invitado especial, hicieron parte de la octava versión en homenaje a don Pastor Amaya Esteves. Jairo Amaya cuestionó la ausencia de los directivos de la Liga del Norte de Santander en el evento. Hombre, mire, la verdad que el escenario está muy hermoso, cada día mejora, 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 pues, y la idea es que llegue a ser uno de los mejores escenarios del Oriente Colombiano. Yo que vivo en Cúcuta y está el Coliseo allá que dice es de la Liga, es un Coliseo que no tiene nada, nada, nada que envidiar el de Ocaña, el de Ocaña es superior. Del torneo, pues, hombre, la verdad, la verdad, un poco desilusionados con la Liga del Norte de Santander. La Liga no le cumplió a Ocaña, no le cumplió al octavo torneo de la Copa Pastora Amaya, no trajeron equipo, no hay ningún directivo de la Liga. Entonces, ahí me parece excepcionante que una Liga de Tejo, que supuestamente dice ser de las mejores ligas del departamento, no le cumpla a un evento que lleva ocho años, que ha sido un evento que se ha caracterizado por la presencia de muchos equipos, y entonces, lamentablemente, en esta oportunidad no contamos con la presencia de la Liga. Jairo Amaya Gómez agradeció una vez más el reconocimiento que se le hace cada año a su padre. Mi padre fue un propulsor, impulsor del Tejo en Ocaña, ustedes lo conocieron muy bien, la vida de él era el Tejo, la vida de él fue el Coliseo. Pues, afortunadamente, yo digo que alcanzó a verlo casi culminado, hay muchas cosas que sí han hecho los compañeros de la Junta Electiva del Club Pastor Amaya, han trabajado intensamente, dificultades como en todas partes, en todas las organizaciones hay dificultades, pero creo que el Coliseo avanza, está muy bonito. El Coliseo Pastor Amaya Esteve sigue siendo considerado como el mejor del norte de Santander, y uno de los más importantes en el país, según los propios tejistas que han jugado en Ocaña, torneos departamentales y nacionales.